Aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que extraer Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si no has acompañado anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y descondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a estos velorios Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio No sé cómo te va No sé cómo te va Yo te voy Gracias.